Te vendo este por 5.000 No, que me ha dicho que lo has robado, me estás estafando Güey, aunque no fuese robado, está hecho polvo Pues lo arreglas por 10.000 Me estás estafando Sube Voy a comprar un puñado y te voy a matar Te estoy secuestrando, sube Te estoy secuestrando Perdón, perdón Como me he tirado al suelo ¿Se encuentra bien? Como me he tirado al suelo Barra suelo No, otro más ¿Por qué haces eso? Sin querer, ¿no ves que he robado? Se va solo Claro, si he robado va solo Ahora sí que voy a por un puñalarte ¿Te llevo? Prueba el teléfono ¿Empiezo con teléfono? No 15.000 en el banco, soy súper pobre Buenas tardes ¿Eh? Buenas tardes ¿Cómo? Pues si me estoy oyendo en tu casa ¿Es que no se escucha bien? Hablo más alto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo es el micro? Si me estoy oyendo al mismo Te da la boca tan grande que haces seco Diablo Bueno Buenas tardes 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 Aquí puedo correr Que no es anti-roll A ver Aquí ¿Cuánto cuestan las armas? ¿Qué ha sido eso? Solo venden cargadores ¿No venden puñales? No Ah No Report Me acaban de Hacer Tremendo VDM Ah Ah Pero tengo que poner Título VDM Joder Descripción Espérate que Aquí ¿Puedo andar? ¿Soy de esto que me puedo arrastrar? Do Si Mira Está roleando El me Le carga con cuidado Y todo Está roleando El me El de carga Eso no se hace En cualquier lado Me va a llevar En el Yo he puesto Un report Del VDM Hola Buenos días ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este? Pues que ha venido el loco Y le ha atropellado Un carísimo ¿Qué pasó? Espera 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 Que me subo ¿Y ese tú por defecto? ¿Pero qué hace? Solo hay hueco delante Detrás no hay Que está él Ah Vale Bien roleado Cuatro anuncios A chupar Ah Vale Perdón Pero Bueno Pero cuatro anuncios Una vez a la hora ¿No? Ahora vengo Ah Pero cuidado No es que llevo muerto Dios mío Que corre esto Va 8000 por hora Dios 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 Me va a adelantar El directo Si va más rápido Dios Dios Se está bajando El contador De la velocidad Ya que está pillando Dios Rolear las heridas Te voy a hacer un video Al final Si estoy muerto Más que eso No lo puedo rolear Me he aparcado por aquí Porque Creo que el tío Que se lo roba Du herido Ahí está Du herido Oh madre de Dios ¿Dónde estoy? Y ese Aguante A ver ese No es copyright No tiene copyright Esta lista Es reggae sin copyright ¿Alguien sabe cómo ha acabado así? Un pequeño VDM Auxilio Hostia Cuidado 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 con ese coche Un pequeño VDM He puesto report Pero Pero bueno Los VDM se rolean No he puesto nada Ya estamos Aguante Voy a llegar mañana La atropellaron a 5 km por hora Sí O a mil Dios mío Bueno pues eso Que aquí en este servidor Se puede rolear bien Lo que pasa Ha sido culpa mía Por no quitarme de en medio O sea Si yo me hubiese quitado De en medio No me habría atropellado Así que es culpa mía Mira parece que es el médico Pero mira Este muchacho Está roleando bien Se lo está roleando Ahí Feten Médico Fíjate Fíjate Cómo rolea hasta el peso De McLovin Ah pues hay un tío de nudo Ahí Médico No pixel Sirve por invitación Creo que no Que tú mandas formulario Y ya te lo revisarán Cuando sea Cuando sea Bueno O puede Te cogeré Anda Con la pantera Esa de mierda Los dos negros Los dos negros Oficial Es mi bro Eres mi bro Oficial Hay algún MS Aquellos se fueron No que se fueron Me dispararon Espera Hay MS Te lo dejo para Aquí están los músicos Un momento A ver Ahora Ahora ¿Es el service con Wendy's? Ahora mismo no Creo que tenía Buen clima Me ha servido con Wendy ¿Verdad? Lo suelto con cuidado Mira, mira Que me lo rolea Que me lo rolea Tonto Tonto A tomar por culo Ya está ¿No? ¿Cómo sería el pulso? Tonto 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 Ay Javier ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han atropellado? ¿Por qué? Yo qué sé Ha venido uno Y está rodeado Yo te digo a ti Se lo digo al que está sentado Es un corrupto Es un corrupto Es un corrupto ese Mira ¿Quién es un corrupto? Tonto Es un corrupto ¿Quién es que lo lleve? Un corrupto Retira eso Eh, necesito descansar Es un corrupto ese hombre Que me sube la polla Retira eso Tú también eres un corrupto Yo voy a ver el espectáculo Allí había uno dándose de hostias Ahí siguen ¿Otro VDM? Sí Porque hay una pantera en el hospital ¿Hay una pantera en el hospital? ¿Hay una pantera en el hospital? Que sí Que hay una Me están pegando oficial Me están pegando Ah, pues sí Hay una pantera en el hospital Hay que matarla Esto es una jungla Esto es una jungla ¡Dios! Espera, espera VDM VDM a la pantera Un día normal Un día normal en la ciudad Gano Todo esto está roleado, eh Todo esto es lore La está reventando Se ha quedado hecha a polvo Se ha quedado hecha a polvo Espérate La pantera está ahí muerta Espérate, van a atropellar a estos Un tío haciendo VDM en el hospital Ay, que me matan Ten cuidado Sí, súbete aquí Súbete aquí Eh Sale un caldo volando por ahí Esto va a ser un servidor Serio de rol Muy buenas Esto es Chris Eh, muchas veces puede ser VD que ha mandado Deeply hace rato No ha dicho nada Esto es muy intenso La semana que viene Entraré a Old School Ese server si es para anti-roles No, hombre, no Pasa que hay algunos Que se han colado Ha sido un mal momento, ¿vale? Ha sido un mal momento Pero ya se han tranquilizado Bueno, ahora están pegándose Ah Me muero ¿Qué está pasando? Ha cogido la pantera Ah, pero la pantera era un player Espérate La pantera era un player con un Con una pez ¿Qué cojones? Se acaban de tasear, ¿no? Sí, porque el tonto este Está insultando a mi madre ¡No! ¡Ay! ¡No me! ¿Sí, señor? ¿Qué haces? ¿Sí, señor? ¿Puedo tener algo? ¡Dale, dale! Y el otro con la pantera al hombro Se matan ahora Lo normal, lo normal Pero... Ah, ¿y yo por qué? Esto va a ser un servidor Serio de rol Pero esto ¿Esto sirve para reporte O... Entra dentro de rol todo? No, hombre, se lo llevan Me ha caído un buen A la mejor vida Pero... ¿A dónde me lleva este? ¿Qué haces, capullo? ¿Pero qué hacen ahora? ¿Pero qué está pasando? ¡Para! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está vivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Para ya! ¡Que está vivo que hay un muerto aquí! ¡Capullo! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas tú? ¿Por qué te estás llevando un muerto Para tirarlo por aquí? No sé ¿Qué tirarlo? ¿Le estás llevando a un médico? ¿Qué es normal? Pero no me peguen ya, vale ¿Al médico aquí arriba? ¿Por qué quería matarlo? ¿Qué abajo es un caos todo? ¿Al médico aquí arriba? Sí, aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Muchísimo mejor todo ¿Cómo te bajo ya por la escalera? Vale ¿Por qué?